Música Está usted escuchando un tema de actualidad, un tema sobre todo de trascendencia para la vida del país, la constitución, a un año de que estemos celebrando el centenario de la de 1917. El doctor en Derecho, Armando Cruz, está con usted tratando el tema y le pregunto, cuando los del 1917 se sentaron alrededor de mesas de trabajo en Querétaro y todo a crear la constitución, ¿quién presentó el proyecto? ¿Quién defendió una idea? ¿Cuál fue la mecánica que escogieron los constituyentes para crear el documento? Sí, bueno, el marco que sirvió de referencia fue presentado por Venostiano Carranza. En ese momento histórico estábamos saliendo de una revolución y pues bueno, así ha funcionado. También fue el caso de la del 57 y la del 24. Los que en ese momento son los vencedores presentan el proyecto, lo avalan y pues entra en vigencia. ¿Qué diferencias fundamentales había entre el documento del 57 y el documento del 17? Pues bueno, las bases generales fueron las mismas. Lo nuevo que estableció esta constitución del 17 fue algo que se conoce como el derecho social, es decir, la protección de los sectores vulnerables, por decirlo así, como fueron los obreros. En el 123 se establece lo que fue la cuestión agraria en el 27 y se dice que de hecho el documento mexicano fue el primero en el mundo en reconocer estos conocidos como los derechos sociales, es la gran diferencia que tiene este texto. Ahora bien, en ese momento, ¿cómo podríamos identificar, cómo podríamos decir, este fue el espíritu del constituyente del 17 para darnos una norma constitucional? Bueno, en ese momento se quedó muy claro, establecido de manera muy clara, que lo que queríamos era un sistema de gobierno federalista, no centralista. ¿Por qué? Porque si vemos un poquito la historia, pues al principio era, pues esto nos está generando problemas, regresemos al federalismo, esto nos está generando problemas, regresemos al otro. En ese momento lo que llamaba la atención, pues seguía siendo el propio Estados Unidos, que ellos tenían esta forma de gobierno, y pues decían, bueno, vamos a hacer lo que están haciendo ellos, pues para llegar a los niveles que tienen ellos. Ahora bien, ¿el federalismo como sistema, como forma, como estilo de vida, fue solamente de los Estados Unidos y copiado por nosotros, o había antecedentes en ese tiempo? Bien, si analizamos un poco lo que dicen los que tratan el tema, pues realmente como una institución original no lo es, tanto ni de nosotros cuando lo establecimos, ni del propio Estados Unidos, sino esto se remonta a muchos años atrás. Hay un debate interesante que dicen que México no fue original del federalismo porque se trajeron partes, no cabe duda que hay artículos que son casi textuales, pero tiene sus cuestiones también originales, la Constitución de México. Entonces fue un texto que se trató de adecuar a las condiciones que teníamos y pues como se dice coloquialmente, tropicalizarlo al contexto social que teníamos en ese momento. Ahora bien, ¿cuáles son las partes fundamentales de una Constitución? Ya dijiste, Armando, que se hizo brecha, se marcó camino en materia del derecho social, pero ¿qué otras partes fundamentales contiene la del 17? Las constituciones, cuando se habla de las partes, se dice que tiene una parte dogmática y una parte orgánica. ¿Qué es esto? La parte dogmática, en ella se recojan todos los derechos que tiene el pueblo, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la alimentación y todos estos que son vitales pues para la sociedad. En la parte orgánica se establece la manera en la cual el Estado se va a organizar. Como decíamos, la Constitución del 17 nació siendo una constitución federalista, por lo tanto se establece un orden federal con sus facultades bien establecidas en el 73. Y luego en el 117, 118, provisiones a los estados, por lo cual siguen siendo facultades de la federación. Luego las facultades que tienen el siguiente nivel que son los estados y se pone el principio en el 124 diciendo que todo lo que no esté reservado en el 73 para el orden federal se entenderá que es materia de los estados, de las entidades federativas. Luego viene la cuestión, el otro orden que es el municipal, que en el 115 se establecen las bases y se dice pues qué tanta competencia va a tener este tercer nivel de gobierno. Ahora bien, en 1917 seguramente debió haber habido un grupo de intelectuales, de gente inquieta, de gente que dijera vamos nosotros haciendo un documento adecuado a nuestras circunstancias. ¿Hay algunos nombres que puedas mencionar, Armando Cruz? Bien, bueno, decíamos que el primer texto que se habla aquí pues fue de Venustiano Carranza, fue este proyecto en el cual se fueron sumando, se fueron sumando más opiniones, pero realmente por ejemplo si vamos a ver el tema fiscal, el tema del federalismo fiscal pues sigue estando prácticamente tal cual con interpretaciones que ha hecho el tribunal que ya no tiene nada que ver en lo que fue el origen, pero bueno, sigue estando al menos ahí como se estableció en el inicio. Aquel era un país, este es otro país, en el sentido de circunstancias, en el sentido de necesidades. ¿Cuántas reformas ha necesitado el documento constitucional para adecuarlo a las circunstancias actuales, doctor? Bien, al día de hoy, y digo al día de hoy porque se modifica tanto que puede estar desactualizado, es más, no voy a decir al día de hoy, al día 29 de enero, la constitución tenía 697 reformas, prácticamente 700 reformas, son las veces que se han modificado, que se han modificado artículos, 697 artículos de la constitución se han modificado, en este sexenio, lo que va de este sexenio, digo, les decía, el 29 de enero de este sexenio, se han modificado 145 artículos, en el sexenio pasado de Calderón se modificaron 110, ahora esto llama la atención porque si vamos y vemos la constitución, nuestra constitución del 1917 tiene 136 artículos, y lo que va de este sexenio, prácticamente la mitad, un poquito más de la mitad, ya tenemos 145 reformas. En este caso, ¿esas reformas han sido circunstanciales, han sido pensadas, han sido fundamentales o han sido voluntad de una persona, doctor? Pues realmente, han sido, ¿cómo lo podría decir? Han sido meras ocurrencias, y ¿por qué digo ocurrencias? Pues porque, bueno, los que tienen iniciativa de ley, como es el caso del Ejecutivo, como es el caso de los diputados, de los senadores o las legislaturas, que son los que tienen facultad de iniciativa de ley, presentan los proyectos, estos tienen más o menos consenso, se aprueban y ya se ponen en el texto constitucional, así, ¿y por qué digo de ocurrencias? Bueno, al día de hoy tenemos 145 artículos reformados, yo le pregunto a cualquier ciudadano, ¿qué modificación, es decir, qué cambio en su contexto social, en su realidad, le ha traído estas 145 reformas? Y ellos tendrán su opinión, cuando uno platica con cualquier persona, no necesariamente experta en el tema del derecho, pues hablan de que tal vez ha sido hasta peor, entonces, ocurrencias, ¿por qué? Porque se supone que cuando se reforma una, sobre todo el texto constitucional, se pretende corregir un problema, si vamos y vemos la exposición de motivos de cada modificación, se dice, se va a corregir el problema, que pues ahora la gasolina va a ser más barata, las telecomunicaciones van a ser más baratas, ahora las personas tendrán vivienda, cuando fue el caso que se modificó, ahora las personas tendrán la más reciente, el derecho que se llama ahora derechos humanos al agua, y no solamente con cualquier tipo de agua, sino un tipo de agua potable, entonces se van recogiendo estos principios en la constitución, y ya está, pero así no se resuelve el problema, por eso yo digo, no se hacen las modificaciones con un tratamiento metodológico, con un tratamiento, por decirlo así, un poquito más racional, más científico, y pues eso es lo que pasa, se queda en el texto constitucional, pero en la realidad no baja nada, seguimos igual o seguimos a veces peor. Armando Cruz nos está describiendo la forma como se reforma la constitución, pero hay un viejo dicho, pero no por viejo menos valedero Armando Cruz, en el sentido nos decían nuestros abuelos, este, que hay que dar el remedio y el trapito, es decir, pues hay que crear una norma, pero también su complemento para ver cómo la vamos a cumplir, porque de lo contrario, pues nomás nos están teorizando, vamos a escuchar algo de esto, después de unos mensajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!